saludos mi gente como están ustedes hoy les tengo otro videito y este se trata de la salud le hago mucho verito de la salud porque lo más importante en un ser humano lo que más uno quiere estar saludable por eso le estoy haciendo muchos videitos para la salud ok este se trata de cómo bajar el colesterol mire aquí le tengo un envase plástico tapado con agua para tomar y una berenjena ok le voy a dar instrucciones y cómo usarlo ok para bajar el colesterol tiene que beber esto le voy a mostrar cómo hacerlo en un ratico aunque tú sabes que el colesterol es un problema que nosotros seres humanos por ende tenemos que ponerle mucha atención y no de cuidarte de esta mala enfermedad cuando sufrimos del colesterol alto pasamos por un mal momento que nos preocupa mucho ya que hay que tomarlo en serio cuando uno tiene el colesterol malo hay que ponerle mucha atención porque eso daña muchos órganos cuando no tiene el colesterol alto y por eso le traigo este videito hoy para hacer solo a ustedes para que ustedes van en su casa para ustedes o un vecino o un allegado o un familiar o un amigo para eso le estoy haciendo este videito hoy le voy a las preparaciones de cómo hacerlo continuamos ok ya para que destapamos nuestro pote con el agua y el siguiente paso ya la ve la bebé y ya la vela ok ya la ve mi berenjena y luego el siguiente paso vamos a cortar yo no la quita ninguna cara para yo se la deje así si ustedes crece la quitan por yo en este caso no yo lo que mire voy a hacer así y la voy a alonjear con todo y semilla miren y vamos a echarla aquí dentro del agua cogemos otro pedazo aquí le estoy mostrando cómo hacerlo yo no le quité la cara de encima a la berenjena mire le entramos en el vaso en el pote con agua luego lo cerramos lo cerramos tiene que tener tapa para que se conserve el agua es decir el agua de berenjena miren como se ve miren ok esto lo vamos a tomar tres veces al día por tres semanas es decir en vez de cuando usted coma o se desayuna en vez de tomar agua normal agarra agua de berenjena y se la toma que es muy favorable y usted verá como su colesterol se va a disminuir es decir se va a controlar su colesterol y no va a sufrir más de colesterol agua de berenjena tienen cuando usen el agua de berenjena y ya esté terminando tienen que volverlo a hacer tienen que guardarlo en la nevera y que tenga tapa no lo pones a destapado para que se conserve más el agua pues ya ustedes saben señores le hice este vídeo para que la vayan en su casa espero que la aprovechen y que pasen un feliz día y un feliz año nuevo y que todo les sea bien todo lo que ustedes piensen lo que ustedes crean que les salga perfecto esos son los deseos de rafael quiñones un vídeo y tomar para ustedes que la pasen bien y nos veremos otro otra ocasión bye señores